¡Destruyeron la estatua de Luis Suárez! Así es gambeteros, los aficionados de Peñarol salieron a las calles para celebrar el 131 aniversario del club, y se les salió de la mano el festejo y se fueron directos a vandalizar la estatua de Luis Suárez, que hoy juega con el gran rival deportivo nacional. La estatua se encuentra en Montevideo como un homenaje a la carrera del pistolero, pero los fans de Peñarol, por lo visto, no les cae muy bien, y la rompieron a la altura de las piernas y en un puño. Por este acto, en el que se le fueron con violencia, fueron detenidas nueve personas, porque además de la estatua, estaban rompiendo el orden público. ¡Hola gambeteros! En la información de esta noche, Lewa no acató una orden de Xavi y lo contradijo. Ya piden que CR7 se retire, Messi regresa al Barça, Modich lesionado. Con todo esto y más comenzamos y les recomendamos que se queden hasta el final del video, gambeteros, pues hay noticias que los asombrarán de verdad. Ya les contábamos en el noticiero de ayer que los dueños del PSG, el fondo qatarí, tiene la intención de comprar a otros dos clubes en Europa. Ya presentaron la oferta formal por el Sampdoria de Italia y ahora sí es oficial que Alkelaifi, presidente del París, ha recibido órdenes de sus superiores para enfocarse en comprar al español de la Liga Española. El medio Food España asegura que ya se están moviendo en las negociaciones para que en los próximos meses el fondo de Qatar encabezado por el Emir de este país sea una realidad la compra del equipo español. El tema es que esto no haría más que seguir aumentando la tensión y mala onda que hay entre el Barcelona y los dueños del PSG. Sobre todo con el presidente Alkelaifi, que le encanta hablar mal de los catalanes. Ahora tendrían al otro equipo catalán y llevarían esta gran rivalidad a un nivel superior. A ver gambeteros, ya les hemos dicho que Antonio Casano, exfutbolista italiano de Real Madrid, de pronto ataca por atacar a Cristiano Ronaldo y se avienta declaraciones muy polémicas. A veces parece que lo hace solo porque sí o por tener reflectores, pero esta vez no fue tan duro con Cris, aunque pidió que ya se retire. Aquí les contamos lo que dijo y ya ustedes sabrán cuánto valor le dan a las palabras de Casano. En el podcast Mucho Selvallo comentó que Cristiano Ronaldo debe quererse un poco más y retirarse antes de que arrastre su prestigio, porque ya ganó todo. Ha sido un fenómeno, ganó mucho dinero, respeto. Pero hoy mismo le ha costado su presente tanto con la selección como con el Manchester United. Por eso dijo que es mejor que se retire ya, justo cuando pase el Mundial y así cerrar de la mejor forma su carrera. ¿Qué opinan de esto? Hay escaloneta para rato. Se hizo oficial que Scaloni seguirá como técnico de la selección de Argentina por cuatro años más. Y después del Mundial de Qatar, se respetará su proceso y seguirá siendo el técnico hasta el Mundial de 2026. Con Scaloni al frente, clasificaron al Mundial de forma invicta, además de que llegaron a la racha de 35 partidos invictos. Benzema acudió a la gala del diario Markham, donde fue multipremiado. Primero le dieron el pichichi, que lo acredita como el máximo goleador de la Liga Española. También el trofeo Alfredo Di Stefano, que se da al mejor jugador de Liga el año pasado. Y también el premio a MVP al futbolista favorito de la afición. En la Serie italiana se vivirá un momento histórico el próximo domingo. Y es que, chequen, gambeteros tendrán a una árbitro central para el partido entre Sassuolo y Salernitania. Se trata de la silbante María Sole Ferrieri Caputti, que hará historia al debutar en la primera de Italia. Real Madrid se contagió de virus de fecha FIFA. Y recibieron la mala noticia de que Luka Modric se lesionó con la selección de Croacia. Hasta este momento no hay un parte médico oficial, pero se trata de una lesión muscular a la altura de la cadera, que lo tiene en duda para el juego de Liga del fin de semana. Medios españoles aseguran que estaría de baja al menos 10 días y se perdería el duelo contra Usazuna, contra el Getafe y posiblemente el de Champions contra Shakhtar. Vaya noticia que le han dado al barcelonismo. El vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, habló para Cataluña Radio y dijo que el regreso de Messi a Barcelona es viable, no es imposible. ¿Cómo sería por la vía gratis? ¿No tendría que poner dinero? Pero calmados todos, tranquilos gambeteros. Porque una cosa es que sea factible, pero la verdad es que no lo tienen en los planes. Todo dependería de que Xavi diera luz verde para su regreso, pero aún así sería un gasto grande en sueldo, que tampoco tienen contemplado. Así que aunque puede pasar, la realidad es que se ve complicado y lejano. El regreso más esperado. Asegura el diario Sport que Barcelona ya está enfocado en encontrar un suplente para Jordi Alba. Lo ven ya fuera para el próximo año y han puesto el ojo en Gallá, futbolista del Valencia que ya tiene rato siguiendo y lo ven como el sucesor ideal y sobre todo como el futbolista que quiere Xavi para seguir creciendo su proyecto deportivo. Asegura el medio de Son que, en invierno, le van a abrir las puertas a Bobby Firmino en el Liverpool y le darán la oportunidad de buscar nuevo equipo. Por acá les habíamos contado que en Barcelona lo buscaban por un intercambio con Memphis, pero este medio inglés trae la actualización del tema y cuentan que Klopp desechó esta idea. No le llama a tener a Memphis, pero también cree que es justo que Firmino busque otro equipo en el que sea el protagonista de la delantera. Todo sigue alejando a Piqué de Barcelona. Ya hemos hablado de que no está a gusto y buscaría su salida y en una noticia sorprendente, el medio Daily Mirror asegura que el cholo Simeone lo puso en la mira y ha pedido a la dirigencia del Atlético de Madrid que lo fichen en el mercado de invierno. Así es que le abrirían las puertas al veterano defensor que se enfrenta a un Barcelona que no le da minutos y lo están empujando a salir. Por ahora todo es un rumor y tendrían que convencer a Piqué. Con todo lo que le pasa, tal vez le agrade irse a uno de los rivales catalanes. ¿Se imaginan a Piqué de rojiblanco? ¿Les gustaría? Gambeteros, antes de seguir con otras noticias importantes del día, queremos que este espacio sea suyo y escriban las preguntas que tengan en los comentarios. Queremos estar más cerca de ustedes, así que estamos listos para sus preguntas más polémicas. ¿Qué si le vamos a un equipo, de nuestra forma de darle las noticias o dudas que tengan del Gambetín? Contestaremos al azar algunas aquí en el video. Los estaré leyendo a todos, ¿eh? ¡Gambesitos! Gracias por tu pregunta, Gambetero. Porque nos gusta ser realistas y darles la información más fidedigna posible. De pronto hay rumores y rumores que los medios tradicionales lanzan al aire y nuestro trabajo es darle la mejor interpretación. Por eso muchas veces les decimos que hay fichajes que, por más que suenen, simplemente es casi imposible que pase. Pero no siempre los queremos desanimar. Hay algunos que los vamos cocinando y se dan. Esos bombazos que de verdad sí llegan en los mercados de fichajes. Todo es para no desinformar, Gambeteros. Voy a ser realista, ¿ok? Para nadie es una sorpresa que el PSG nos ha demostrado que aunque sea un equipo plagado de estrellas, no les garantiza títulos importantes. Pero lo que es una realidad es que se ha visto mucho más la integración del plantel y han desempeñado un mejor papel en el terreno de juego. Por lo que si se continúa de esta manera, posiblemente sí puedan levantar la orejona que tanto han esperado conseguir. Informa el medio CBS Sport que Haaland sería el gran culpable de frustrar el fichaje que más desea el Real Madrid para la próxima temporada. Se trata del inglés Jude Bellingham, que incluso ya ve con buenos ojos irse a los merengues. Pero eso podría cambiar, todo por culpa del noruego. Y es que este medio cuenta que Haaland está aprovechando su buena relación con Bellingham y su buen entendimiento con el Dortmund para convencerlo de no fichar con el Madrid y hacerle como él le hizo en su momento, irse al Manchester City y ser dirigido por Guardiola, donde Haaland se siente de maravilla y quiere lo mismo para su amigo Jude. Con un parte médico oficial, Barcelona confirmó que Héctor Bellerín está lesionado y se suma al hospital que es el club catalán para este fin de semana. Más problemas para Xavi. El lateral que llegó como refuerzo para el equipo en esta campaña estaría de baja entre 3 y 6 semanas. Así que siguen los dolores de cabeza para el técnico del Barcelona, que va a tener que buscar prontas soluciones para su juego contra Mallorca el sábado. Xavi les dio el día libre a sus jugadores este miércoles para que descansaran después de la actividad en fecha FIFA, pero Lewandowski decidió hacer caso omiso hasta contradecir al técnico. Pero no se asusten, lo hizo para bien. El polaco se lanzó a entrenar porque para él no hay tiempo para descansos, demostrando su gran compromiso con el club blaugrana. Quiere estar al 100 para el duelo contra Mallorca, una actitud admirable, porque Lewa demestreja le tiene cariño y respeto a su nuevo club, aunque se salte la petición de su técnico.